Este domingo, en Confesiones... El premio mayor es el parteaguas de mi vida. ¡Sí! ¡El más grandotante! Llegué a ganar en alguna ocasión 30 mil dólares en una noche. Entonces, este... ¿Perrito? O sea, la cocaína para bajar el alcohol. Sí, y luego la heroína. La fama es como una mala mujer. Ahorita está contigo y mañana está con otro. Confesiones, domingo 4.20 de la tarde. Solo por TL Novelas. ¡Gracias!